Hola a todos, buenos días. Yo soy José Sánchez, responsable de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria. Llevo 24 años en la Autoridad Portuaria. Entré de peón, de la escala más baja que había. Fui poco a poco cambiando de puesto de trabajo hasta que llegué a Medio Ambiente, donde llevo ya 11 años. Empecé como técnico, ahora soy responsable y voy a presentaros una de las varias actuaciones que hacemos en Medio Ambiente dentro de la Autoridad Portuaria, que es el control de la calidad de las aguas portuarias. Esta actividad de control de la calidad del agua portuaria y vigilancia de vertidos la hacemos como fruto de un convenio que firmó la Autoridad Portuaria con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 2012, por el que nosotros nos convertimos en agentes medioambientales de la Comunidad Autónoma para la vigilancia de vertidos tierra-mar y a cambio de ese reconocimiento desarrollamos una labor que debería ser propia de la Comunidad Autónoma, que es la del control de la calidad de las aguas litorales dentro del puesto. Hacemos una analítica y toma de muestras mensual de diferentes parámetros, semestral de la calidad físico-química del agua, tanto en superficie como en profundidad, y anual de los sedimentos. Llevamos haciéndolo dos años y nos está permitiendo chequear y evaluar el buen estado ecológico y biológico de las aguas portuarias. Lo estamos haciendo desde septiembre del año 2012 todos los meses. Tiene una apreciación mensual, no 30 días, a veces fluctúa un poquito, más arriba o más abajo, pero todos los meses. Los resultados del laboratorio y los resultados que nos muestran las diferentes sondas que utilizamos, la evolución que nos marcan es muy pareja. La verdad que no hemos tenido una evolución ni hacia arriba ni hacia abajo. Lo que sí nos está diciendo es que la calidad del agua es buena, que no ha empeorado en este periodo, y que lo único que nos ha mostrado una afección o un valor más negativo, por así decirlo, es el sedimento. Hay presencia de metales pesados en el sedimento desde tiempos históricos de la actividad minera de los romanos, y eso es lo que estamos intentando ver la evolución que tiene en el tiempo para poder establecer si son recientes o si son históricos. Y hasta ahora todos los datos que tenemos lo que nos dicen es que son históricos, que estaban ya de antes. 23. ¿Cuánto? 23,8. Bueno, esta actividad la estamos desarrollando los técnicos de la División de Seguridad y Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria, el personal de flota, patrón, marinero, mecánico, y bueno, yo mismo soy responsable de Medio Ambiente y los dos técnicos de Seguridad y Medio Ambiente que me acompañan formamos el equipo de trabajo que asistimos regularmente todos los meses a la toma de muestras y chequeo de la calidad de las aguas. Otro aspecto importante para lo que nos están sirviendo estas salidas mensuales que hacemos a chequear el agua es para ver la evolución de la biodiversidad en las dotarsenas de la Autoridad Portuaria. Nos está permitiendo ver la riqueza tanto de peces como de aves. Es muy frecuente poder ver colmoranes moñudos, que es una especie protegida, colmoranes grandes, que ya es una especie que últimamente está en crecimiento, gaviotas reidoras, gaviotas de aduín, tenemos una colonia permanente en el puerto de entre 10 y 12 parejas de gaviotas de aduín, que es una ave pelágica, protegida, de mar abierto, que solo come en espacios bien conservados, tenemos una pareja de alcon peregrino en la isla de Escombreras, tenemos presencia de charrán común y charrán patinegro, bueno, un conjunto de aves marinas que la verdad que enriquecen el ecosistema y que podemos ver en estas salidas mensuales que su presencia cada vez es mayor. No es infrecuente que durante las salidas que hacemos, junto a la embarcación, veamos bancos de bonitos, bancos de lechas, que entran a comer al interior de las alzanas de Escombreras, incluso hemos tenido delfines nadando con nosotros, todo ello es posible gracias a que la calidad del agua es buena, la riqueza biológica es buena, hay muchos alevines de otras especies y eso atrae a los peces más grandes a comer, o sea, es fácil ver en el cantil de Muelle las doradas, los sargos, de un tamaño considerable comiendo. Y dentro de la dársena, como ya os digo, tanto bonitos como lechas, como pasadores, peces de mar abierto que utilizan las aguas portuarias para alimentarse. Lo hacemos con la sonda, pero en dos cúbicos, lo tomamos también para analizar el laboratorio, chequeamos con la sonda. 17 grados allá abajo. 17 abajo, ya hay casi... Aquí no se conserva antes, claro. Ya hay casi 10. Allí había 23. 17 grados, es agua de río. ¿De fin? ¿De fin? ¿De fin? ¿De fin? Abajo. Sí, sí, sí. ¿De fin? Ok. ¡Gracias!